Miren, este hombre hizo una máquina que te alimenta Miren, él se toma esa sopa Aquí lo más admirable es lo rápido que se lo está tomando ¿Qué? Ajá, se tomó la sopa, ahora se va a limpiar la boca ¡Oh, por Dios! ¡La ensalada! ¿Cómo se traga esa ensalada? Señor, ese hombre tiene mucha hambre ¡Oh, por Dios! Miren cómo se va tragando ¡Oh! Miren, viene este maíz El maíz se lo va a comer ¡Señor! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se va tragando ese maíz? Yo soy una persona que me gusta mucho comer Pero yo no sé si yo podría comer tan rápido Y el gran final El postre ¡Oh! Miren ese hombre cómo se va a comer todo eso ¡Señor! Quedé sin palabras ¡Hola! Así que hoy, amorcitos Hoy les voy a mostrar cosas que verán por primera vez en sus vidas Y créanme, los van a dejar en shock Pero sí, si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Y también suscribirse al canal Haciendo clic ahí abajito Y sí, por ahora Vamos a comenzar ¡Oh, por Dios! Ni tengo explicación para esto ¿Qué clase de moda es esto? ¿Saben qué? Ya lo sé Tiene que ser moda para mi postura Porque yo siempre ando así ¡Auxilio! Aquí haciendo un zapato de cartón ¡Oh, wow! Miren cómo le están dando toda la forma al zapato Y lo están pintando, mi amor Con un arte, con un amor ¡Miren! Y así quedó el zapato ¡Es idéntico al real! ¿Será que esto va a ser algo nuevo? ¿Es zapato o es cartón? Es como los pasteles Que uno no sabe si es pastel o un objeto real Y amorcitos He hecho varios videos de eso Y se los voy a dejar Porque esos pasteles son increíbles ¡Encontré lentes de contacto con forma de corazón! ¡Miren cómo se ven! ¡Oh, por Dios! Son muy bonitos Es como que se le ve como un corazón en el ojo ¡Ah! La verdad, si me pudiera meter lentes de contacto en los ojos Me encantaría utilizarlos Pero mis ojos son anti lentes de contacto Ellos no soportan tener nada ahí metido Es una cosa increíble No les gusta Esta es una bicicleta para subir la montaña ¡Oh! La bicicleta se mueve así Tiene dos ruedas por delante No entendí Porque yo sé que sea más fácil subir la montaña Porque entonces son tres ruedas en vez de dos Eso no complica más bien la situación ¡Ah, no! Sí, las crocs para andar sobre hielo ¡Ja, ja, ja! Cuando quieres ir a patinar Pero no quieres perder el glamour, mi amor ¡Oh, por Dios! Es que de verdad uno ve cada cosa increíble ¡Ay, miren esta máquina! ¡Oh! ¿Qué? Yo pensaba que esto era un dulce Pero pues no Está haciendo una cadena de hierro ¡Oh! ¡Qué cool como lo hace! ¡Miren este Michi que solo tiene dos patas! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ese gato sí quiere meter unos abdominales bien fuertes, mi amor Parece como una culebra Es como muy raro ¡Ay, miren estos lentes! ¡Oh! Como agarran los lentes ¡Wow! Son extraños pero bien cool ¡Ah, no, sí! El carro de vidrio ¡Oh! ¡Transparente! ¡Wow! Imagínense para tener ese carro limpio Eso está muy difícil ¡Oh, no! ¡Ay, miren a Pirula ahí con su patineta! ¡Oh! ¡Qué lindo! Ahí estoy intentando aprender Y hoy en día ¡Wow! ¡Mírenlo pues! Es un profesional Yo intento hacer eso y ya es para el suelo ¡Pah! ¡Ay, señor! El manjar que tiene usted ahí ¡Oh! Y el pantalón para la base de las manos ¡Ja, ja, ja, ja! Él nunca ha escuchado una servilleta Él no sabe lo que es eso ¡Miren cómo come este pez! Es un pez comiendo en cámara lenta Pero señor Se está comiendo en la arena Señor, eso no es lo que se tiene que comer ¡Ay, por fin lo logró! ¡Por fin! Él comió más arena la que comida La única cámara que necesitas para viajar Es súper pequeña esa cámara ¡Wow! ¡Mírenla pues! Es súper pequeñita y súper cool ¡Wow! ¡Qué bonita! Es como una cámara desechable Pero más pequeña aún Y es la versión digital Yo quiero esa cámara La necesito Miren el mini avión ¡Oh! Señores Quiere salir volando con ese avión ¡Ja, ja, ja! Está súper cool Para que mandes a tu hamster de vacaciones Llevas cuatro años de carrera Para ver esto Un embrión de pollo Pues admito que yo no tuve que pasar cuatro años de carrera Para ver eso A mí me han salido huevos así ¡Ay, se movió! ¡No! Ok, eso sí que no lo había visto antes ¡Ay, no! ¡Pobre pollito! El Xbox Series E ¡Uh! ¡Uh! Está bien útil ese control ¡Esto hay que dar un aplauso, mi amor! ¡Oh, wow! ¡Miren esto! Y se despega Es como un cubo de Rubik's Pero así todo extraño ¡Qué cool está! ¡Lo amo! ¡Miren el cielo! ¡Oh, por Dios! Si yo veo el cielo así Yo como que Creo que se acaba el mundo Creo que hay un error en la simulación No sé qué está pasando Haciéndose una gorra Pero de pelo ¡Miren cómo le quedó! Bueno, así siempre protegido del sol Miren este lápiz ¡Oh, Dios! ¡El Super Zoom! ¡Ah! ¿Qué? Es muy satisfactorio Miren eso así tan cerquita ¡Wow! Esperemos que así sea la cámara Del iPhone 69, mi amor ¡Oh, por Dios! ¡Oh, miren! A esta mujer le quedó mano de cangrejo ¡Oh, pobrecita! ¡Oh, por Dios! ¿Le dio una infección? Y la infección fue tan grave Que quedó así ¡Oh, Dios mío! Miren, esta persona encontró Este pedazo de tierra Y parece que es un pedazo de tierra Inofensivo Pero no ¡Ay, Dios mío! Aquí lo voy a abrir ¡Oh, no! ¡Miren lo que hay adentro! ¡Ay, no! Tengo como miedo Ajá, ahí lo voy a abrir ¡Ehhh! ¿Cómo se está moviendo? ¡Oh, por Dios! ¡Es enorme! Es literalmente Un escarabajo ¡Oh, cómo es tan grande! Y cómo esa persona Está tan tranquila Con ese escarabajo gigante En la mano ¡Ay, no! ¡Oh, miren! Esto es para jugar A que estás como que Apretando algo así Como que ¡Mmm! Pero pues no Es simplemente un juguete Es como una nariz Y la aprietas Y miren ¡Ja, ja, ja! Está súper cool Las uñas de esta persona ¡Oh, wow! Cómo se le mueve la mano ¡Miren este reloj! Este reloj está bien útil Porque el reloj te dice ¿Qué hora es? Son cinco minutos Después de las dos ¡Listo! Tú no tienes que estar leyendo Y que Para ver si la aguja está para allá O la otra está para acá No El reloj te dice Tal hora ¡Listo! ¡Oh, por Dios! Es un mini banana ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo es tan pequeño! ¡Me da tristeza! ¡Oh! Cosas más grandes De lo que pensabas La gran pirámide de Giza Comparada con humanos Miren el humano ahí Y el tamaño de la pirámide Este es el ¿Qué tal cosa tutulilu? Al lado de un humano ¡Oh! No sabía que eran tan grandes Por eso te come así como ¡Ah! El aperitivo ¡Oh, Dios! Aquí encontraron los restos De una sirena ¡Ah! Eso da mucho miedo Imagínense encontrarse eso ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Oh, chup! ¡Ay, miren! Este caballo con manchas ¡Ah! Nunca he visto un caballo así ¡No puedo! Mi tripofobia está así como que ¡Auxilio! ¡Ah! Miren esta animación Es increíble En la parte de arriba Se ve lo que le pusieron En la pantalla verde Y abajo ¿Cómo lo grabaron? Es demasiado impactante Lo hicieron en un estudio Súper pequeñito Pero ella pareciera ¡Wow! De verdad Que quien editó esto Es increíble Son artistas Mi amor Son un talento Del majañá Quisiera aprender A hacer esas cosas ¡Wow! Y después ella agarra Se para Y así como que ¡Ay, señor! Gracias por esto Y después agarra Y se vuelve a montar El ascensor ¡Otra vez para arriba! Eso está increíble Miren pues Ella como que pareciera Estuviera tocando algo ahí ¡Wow! ¡Qué bien se ve De mi ordenador! ¡Wow! ¡Wow! ¡Señor! Y esta puede ponerle anime Mi amor Ya que hay presupuesto Miren este señor Como brinca Y miren la cara Como se le pone ¿Qué le pasó? ¿Todo bien? Aquí haciendo comida En el espacio ¡Ja, ja, ja! Se va volando La cuchara Mira ahí está la comida El señor está Intentando cocinar ¡Oh, por Dios! Aquí abrió su comida ¡Ajá! La cuchara ¡Ja, ja, ja! Y ahora se lo va a comer Antes que salga volando ¡Wow! Imagínense pasar Todo ese tiempo En el espacio Que tú agarras ¡Ay! Sueltas la cuchara Y anda por ahí volando Y después vuelve a la tierra Y sueltas las cosas Y se caen Decimos servicio El iPhone 14 Pro Max No, sí El que viene con pantalla atrás Eso está útil La verdad Así no puede chismosear El teléfono de la gente Cuando lo tienen volteado Pues ya no va a estar volteado Ahora hay otra pantalla Para chismear ¡Oh, wow! Miren este vehículo Lo están agarrando Y le están poniendo así Como que para que quede brillante ¡Ay! Es demasiado lindo Porque es muy chiquitito Miren cómo quedó De diamante, pues ¡Ay, ya! Explíqueme este zapato El zapato tú agarras Y le pones agua Para que te vaya flotando Porque uno quiere evitar eso Uno quiere evitar Que se le llene de agua El zapato Mira, a este elefante Le pusieron una prótesis ¡Oh, qué cool! Le ponen el talquito Para que al elefante No le duela su prótesis ¡Oh! Y se la ponen así ¡Qué cool! ¡Qué lindo el elefante! Aquí limpiándose los oídos Mi amor Ya va a quedar fresca Es estrella de mar Dios mío Pero yo creo que Es así de Sugar Daddy Esa se operó la partecita Porque quedó así ¿Te pondrías estos zapatos? Por alguna razón Siento que son muy incómodos No lo sé Eso no se ve para nada cómodo Pero ¿Qué dicen ustedes? ¿Se los pondrían? ¿Sí o no? Coméntenme abajo ¡Ay, Dios mío! Poniendo las patas ahí Para que se les tire ¡Ay, no! Sentí la incomodidad Eso lo velo Este pingüino comiendo ¡No! Hay cosas que mejor no saberla Yo de verdad No quería ver Todo eso en el pingüino Yo simplemente quería decir Que los pingüinos Eran criaturas adorables De verdad que no quería Verle hasta la garganta Eso es terrorífico Miren cómo se le mueven Los músculos ¿Qué? ¿Cómo le pasa eso? Alguien explíqueme Alguien que sepa De ejercicio De lo que sea Explíqueme Por qué se le mueven Esos músculos así No sé El carro hecho Literalmente de dinero Miren toda esa moneda Oh, por Dios Costosa Esas son las cosas Que hacen los millonarios Porque ustedes saben Que hemos hecho Varios videos de millonarios Y los millonarios Siempre hacen cosas raras Uno así como que ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad De ponerle a tu carro? Que ya cuesta mucho dinero Aparte más dinero encima ¿No entiendes? ¡Wow! Miren cómo ella modela ¿Qué? Hace demasiadas poses ¡Wow! Amiga Eso sí que es una modelo Profesional Miren Esta pantalla de teléfono Con curva ¡Qué culo! ¿Lo puedes doblar? Así como que Ay, que está muy grande El teléfono Déjame doblarlo Y guardarlo Para después ¡Wow! ¿Qué? Esto simplemente Lo puedes abrir Y puedes guardar Tus cositas Aquí en la playera El hecho de que Es como que color piel De verdad Que casi me hace mal pensar Pero pues no Todo bien ¡Oh, wow! ¡Qué satisfactorio Como está saliendo Ese pedazo de plástico! Y después Hace la chancleta Con eso ¿Qué? No sabía que una chancleta Era algo tan satisfactorio De fabricar Yo he hecho varios videos Sobre cosas Que no sabías Cómo se hacían Pero la chancleta Es algo nuevo Mi amor Igual hay muchas cosas Increíbles Como la goma de mascar Los globos En verdad hay muchas cosas Súper cool Les voy a dejar el link Para que lo vayan a mirar ¡Mira Michi orejón! ¡Ay, qué lindo! ¡Michi! Tan bello Ay, pues miren Este outfit Es hecho de conchas Que se ve como normal Y después lo ves más de cerca Y te quedas como ¡Mmm! Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos al próximo Besos ¡Chau!